Basarse en la realización de pruebas físicas para conocer el rendimiento de sus diseños en el mundo real, puede traducirse en una gran inversión de tiempo y dinero. Sin embargo, con SOLIDWORKS Simulation, los diseñadores de equipos industriales pueden obtener rápidamente información detallada sobre cuál será el rendimiento de los diferentes diseños en circunstancias determinadas antes de fabricar cualquier pieza. Definir las condiciones del mundo real de su diseño es simple. En primer lugar, elija el tipo de estudio y, puesto que SOLIDWORKS Simulation es una solución completamente integrada, extraerá automáticamente la información relevante a partir de sus datos de CAD, como las especificaciones de materiales. Los equipos industriales pueden ser complejos y contener miles de piezas. Una amplia gama de restricciones le permiten simplificar su estudio. En este caso, eliminar completamente todo el bastidor de la máquina, reproducir su estructura mediante una única restricción fija, mantener al mínimo el tiempo de cálculo y usar una gran variedad de condiciones de carga, puede servir para definir la masa y la función de la pieza para reproducir los escenarios más desafiantes. Todo esto combinado con un enfoque rápido e intuitivo para definir las interacciones comunes entre piezas. Por ejemplo, una conexión virtual con tornillos garantiza que las simulaciones que solían ser difíciles y complejas con los métodos tradicionales se convierten ahora en un juego de niños. SOLIDWORKS Simulation genera resultados rápidamente y le ofrece diversas formas de interpretarlos, desde la tensión y la deformación hasta algo tan sencillo como un factor de seguridad. La información se presenta de forma clara y personalizable para que pueda tomar decisiones documentadas y evaluar cualquier cambio necesario en el diseño mucho antes de fabricar las piezas. Con SOLIDWORKS Simulation no necesitas ser un analista para usar este tipo de resultados a fin de impulsar la siguiente iteración de diseño. Como parte integral del entorno de diseño de SOLIDWORKS, garantiza que cualquier modificación de piezas o ensamblajes pueda aplicarse rápidamente y a continuación evaluarse. De este modo, puede determinar el mejor caso para llevar su diseño hasta la fase de producción y proporcionar información valiosa antes de crear cualquier prototipo físico. SOLIDWORKS Simulation permite evaluar una amplia gama de tipos de simulación, estáticas simples hasta térmicas, de vibraciones, de fatiga complejas, entre muchas otras. Puede estar seguro de que, independientemente de lo sencillo o complejo que sea su diseño, SOLIDWORKS Simulation le ayudará a superar retos de diseño de maquinaria antes siquiera de crear las piezas, ayudándole a tomar mejores decisiones que mejoren el rendimiento del diseño y, al mismo tiempo, mantengan al mínimo los costes.